Música Continuamos con nuestro segmento Sexo a la Luz En el 13º Congreso Mundial de Sexología, celebrado en el año 1997 en Valencia, España se formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales Posteriormente, en el año 1999, fue revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología en un congreso celebrado en la ciudad de Hong Kong Entre los derechos allí declarados se encuentran el derecho a la libertad sexual el derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, al placer sexual y el derecho a la educación sexual en sentido general Nancy, ¿deben estar educados los padres en materia sexual para poder orientar y educar de forma correcta a sus hijos? Peor, no solo los padres Deben estar educados sexualmente los medios de comunicación, los periodistas que escriben los profesores, señores, los médicos, los médicos, los ginecólogos son la mayoría analfabetos sexuales, ginecólogos que es donde van los problemas sexuales En este sentido, el deber es mío, educarme, o el Estado también tiene que ejercer una función Yo creo que es un deber de todos, porque la sexualidad comienza antes del niño nacer la educación sexual también O sea, la primera cosa que debe saber todo ser humano, escúchenlo es que usted nunca le dice a una mujer embarazada ¡Ay, ojalá que sea una niña! Porque si lo que hay ahí es un niño, que lo estoy oyendo ya usted le está creando un problema sexual antes de nacer a ese efecto Entonces nos faltan años luz ¿Por qué? Porque cuando avanzamos vienen gente como la iglesia católica de aquí y nos atrasa porque nosotros no estamos dando la educación sexual que se daba en este país que era de primera, como dije, hace poco ¿Por qué hemos involucionado? ¿Dónde estamos fallando? Bueno, tengo entendido que la iglesia está metida en lo que se enseña en las escuelas Tengo entendido, y por eso no me invitaban y de hecho me invitaron una vez en un colegio muy famoso de aquí pero me mandaron a decir que no podía hablar de condones Entonces yo le dije que invitaran a otra gente Está prohibido hablar de condones Está prohibido decirle a la gente que no tenga hijos Entonces yo pienso que la iglesia católica debería vender todas las joyas que tienen que yo la vi con estos ojitos en Roma cuando fui a la Capilla Sictina y a todas las cosas de ellos que ahí hay millones y billones de dólares y le den entonces de comer a todos los niños que ellos dicen que deben nacer Pues los niños deben nacer por hoy gracias al Espíritu Santo todo lo que quieran ¿Y quién los va a mantener? Entonces si están en contra de que la gente use condón están en contra en una época de que aquí es pandémico SIDA, papiloma virus, HIV porque el SIDA es algo diferente al HIV herpe genital Que no solamente tiene que ver con la reproducción sino también con la prevención de enfermedades de índole venérea Exacto O sea, hay una serie de infecciones sexuales que se transmiten así y si no se usa el condón pues se van a transmitir Entonces, imagínate tú no quieren saber de lo divorciado o sea que tú y yo ahí no cabemos tampoco Ni tú, Chevy O sea, una serie de disparates y lo que creen ellos es que hay que dar información sexual Información sexual usted la encuentra en cualquier parte y los niños saben más de internet que nosotros Usted pone ¿Cómo nace un niño? Y usted tiene ahí todo con fotos y demás Es educación sexual Chevy, tú ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te orientas como madre para poder orientar a Chelsea? Bueno, básicamente me gusta mucho leer leer de todo para poderle hablar a mi hija con base pero principalmente yo trato de no cometer con mi hija los errores que mis padres cometieron conmigo porque para nadie es un secreto que ahora por lo menos hay un despertar con relación al sexo porque los mismos muchachos han hecho que los papás se comprometan a ver el sexo con la seriedad que amerita pero unos años atrás era un tema intocable incluso para muchas jovencitas hasta la menstruación era un problema para la mamá afrontar y hablarle a sus hijas de la menstruación entonces yo trato de no cometer esos mismos errores para que mi hija no ande de bandar y oyendo cosas que no son ¿Me entiendes? Y también hay demasiada doble moral es una sociedad que le hace le hace honor a la doble moral porque por un lado queremos tener familias sanas queremos tener una buena estructura familiar pero por otro lado no queremos dar la educación que amerita esto nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que tengan esa herramienta y puedan trabajar con la herramienta del sexo que en los primeros años yo sé que para cualquier jovencito es tan complicado Toca un punto interesante Nancy el caso de Chedi donde habla del tabú ¿Han cambiado los padres con el paso de los años? ¿Ha pasado en sentido general en nuestra sociedad que los padres se han adaptado a la realidad moderna para poder orientar y formar a sus hijos? Tristemente no ha cambiado muy poco yo creo que lo que hay es que hablamos más de sexo lo que nos hemos atrevido y lo hemos pagado muy caro entonces cada día hablamos más de sexo por televisión en los periódicos y está el internet que Dios lo bendiga con todos sus defectos que le ha permitido a los muchachos oír algo más pero es que yo quiero que entiendan educación sexual no es saber ni de anticonceptivos ni de condones eso es información sexual ¿Qué es educación sexual? Educación sexual es todo lo que tiene que ver con la relación hombre-mujer con la relación de pareja con cómo educar un hijo oye que también en algunos casos se ha desvirtuado por lo que tú señalabas la presión mediática la desinformación hemos visto también la cantidad de relaciones bisexuales en los adolescentes ¿tiene que ver con este bombardeo mediático? No, lo que pasa es que sobre todo en Estados Unidos yo me quedé loca cuando vi eso lo que está de moda en los adolescentes es la bisexualidad y entonces ellos dicen que eso es normal no es sano por supuesto que no ¿cómo combatir esta realidad del mundo moderno? Yo estoy totalmente de acuerdo y yo defendí a los homosexuales en los 80 cuando nadie ni hablaba de eso o sea yo estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que respetar a los transgéneros a los homosexuales y que nadie elige ser homosexual y que ellos son dueños de su sexualidad y quienes somos nosotros para juzgarlos desde ahí estoy peleando con el cardenal desde los 80 por ese tipo de cosas pero realmente tú no puedes decirle a un niño que la bisexualidad es la opción y es una conducta que es lo que debe ser lo que está chulo no es eso libertad sexual dentro del tema que se trató los derechos sexuales no, no, no libertad sexual es que usted pueda decir yo soy gay y me voy a casar con un hombre gay y eso se respete libertad sexual es que tú por tu conducta sexual por ejemplo si tú eres divorciada a ti no se te exima o se te trate mal porque tú ya te casaste y te divorciaste o sea pero no es libertinaje sexual y que conste que yo estaba ahí cuando se hicieron los derechos sexuales mi hija estaba pequeña y estuve en Hong Kong cuando lo lanzaron ay pues te abogaste mucho doctor yo fui la quiero viajar más yo fui la y yo me tengo a Ricanos pero eso fue hace muchos años eso me lo pagaba el periódico hoy a mí y el nacional y yo fui de la primera que trajo el manuscrito aquí que se lo entregué a Tony mi querido amigo y él lo difundió mucho y se lo entregué a García que no fue a ese congreso Rafael García Álvarez o sea yo eso y escribí de cada uno de esos derechos la gente cree que los psicólogos y los sexólogos estamos de acuerdo con el libertinaje sexual no señor un punto Nancy tres divorciadas una felizmente casada en nueva vez tú estás divorciada también claro ah pues a modo anoten mi número titulen me haganme el favor el número copian los hijos la conducta sexual de sus padres necesita un padre tener buena conducta sexual para poder dar ejemplo dentro del hogar lo grande claro que la copian pero es más que copiarla tu selección de pareja y tu orientación sexual están fundamentalmente basadas en tu relación con papá y mamá y en la relación que papá y mamá tuvieron entonces nosotros somos como el ejemplito que ellos copian y repiten hasta el infinito estamos claros entonces cuando yo oigo un papá diciendo si a mí me sale un hijo homosexual lo mato señor mátese usted primero porque por usted y su mujer él es homosexual hoy y heterosexual si yo me sale una hija vagabunda y que anda por ahí la mato si una mujer es promiscua chequese usted y su mujer porque es la relación y la conducta de papá y mamá lo que me empuja a mí en ciertos caminos por la sexualidad no estoy discriminando a los padres ni haciéndolos sentir culpables porque todos como padres fallamos y nadie quiere hacerle daño a su hijo al menos que esté loco pero hay una cosa clara si somos responsables si somos responsables y de manera indirecta podemos hacerle daño podemos hacer mucho daño entonces si yo tuve un papá vamos a ponerte un ejemplo que era un sinvergüenza y un inapurado y vivía pegando cuernos como yo mañana voy a creer en los hombres pero también hay otro punto con eso doctora y permítame señalarlo que usted hablando me arrojó luz porque porque por ejemplo se da el caso de que la mujer es soltera como es el caso mío que estoy soltera entonces que pasa usted tiene una adolescente como es el caso mío también yo he visto mujeres que comienzan teniendo una niña dentro de su casa a hacer un desfile de hombre visitándola y yo entiendo que ese es un mal ejemplo verdad por ejemplo en el caso mío Chelsea no ve no es que no yo tengo que cuidar la salud emocional de mi hija o sea si yo no estoy segura que es una relación que está afianzada que ya yo he salido con esa persona hemos ido al cine hemos hecho un mundo por ahí y ya yo sé que es la persona que va a ser mi compañero de vida porque yo tengo que llevarlo a mi casa que mi hijo mi hija lo conozca para que a los dos días me diga mami pero y fulano y Pedro no conoce a José y José ah no mira Raúl hábleme usted doctora eso mismo lo puede replicar en su conducta futura o sea no pero hay una cosa peor todavía y es que cuando ella que no tiene una figura paterna ahí empieza a entusiasmarse con esta nueva pareja que tú tienes tú lo botas y la muchacha vuelve a sufrir el mismo duelo que sufrió cuando vio que su papá no está ahí cuando perdió a su padre yo pongo el ejemplo de Estefanía Estefanía se lleva muy bien con Álvaro y viven jugando y relajando y ella le dice cupín dígase yo cuánto y ahora le tiene un relajo que le va a clonar a Felini a su perro que es como su hijo y ella hoy me estábamos hablando que ella se está mudando a Nueva York y dice Álvaro y yo desayunando me dice dile que me mande a Felini para Miami que ya nos vamos el domingo que me lo mande para yo cuidarlo y que ella se organice con calma dice sí eso es para que me lo quiere clonar el perrito y ella vive que es una relación de complicidad sí y de juego y viene jugando y le dice voy a clonar a Felini no a mi perro tú no lo vas a clonar y así o sea que ahora yo venga y me divorcio va a ser el mismo duelo y el mismo dolor de una perro de un padre está viendo como ay mi mamá esa persona yo me llevo bien o sea tenemos que cuidarla y usted lo va a sufrir porque a usted le gusta a su macho doctor lo van a sufrir las dos yo quisiera cerrar con tres consejos prácticos para propiciar la comunicación padre y adolescente y que pueda tener este adolescente una educación sexual sana tres puntos Nancy para cerrar todos los libros sabios de educación sexual que yo he leído comienzan diciendo esto que es una llave de oro ponga atención el niño va a tener la actitud ante el sexo que usted tenga entonces si usted quiere educar sexualmente a su hijo bien edúquese usted porque si usted le está dando librito para que lea y cada vez que hablan de sexo usted empieza ay ay no hablen de eso entonces el lenguaje verbal está diciendo no lo hagas entonces sea congruente si usted quiere educar sexualmente que su vida sea un ejemplo de cómo educar sexualmente segundo trate de que su niño se informe como yo lo logré cada vez que yo iba a hacer un trabajo de embarazo en la adolescencia Estefanía ayúdame tenía que fajarse a leer a escribirme a tipiarme a hacerme en la computadora y al final me decía ay mami pero cuántos problemas si uno sale embarazado joven oye que los niños no se crían esto que aquello y lo otro para que de una manera ellos estén informados y tercero tercero sobre todo algo que tú dijiste que te felicito cree esa confianza de que su hijo le pregunte y es posible que usted no tenga la respuesta pero su hijo va a valorar que usted le diga mira mi amor yo no lo sé pero lo voy a investigar pero investiguelo porque una vez alguien hace una pregunta es porque tiene una duda y si usted no se la satisface se la va a satisfacer el internet con cosas buenas y malas o los amiguitos que le van a decir disparates gracias Nancy tú sabes Luz que quiero puntualizar lo siguiente con relación a la iglesia pasamos por un ciclón el ciclón George Irene lo que sea una tormenta lo que sea la iglesia dentro de la iglesia alberga a todos los niños y a todos los pobres pero a los 3 o 4 días esa gente tiene que buscar lugar a donde vivir entonces lo que quiero decir con esto es que cada ser humano es responsable de los hijos que trae al mundo o no nadie tiene que interferir en eso ni la iglesia ni nadie porque usted es el responsable de traer hijos que van a ser infelices que no van a tener los elementos necesarios para tener una vida adecuada es cual muchísimas gracias Chedi sexo seguro educación sexual es lo que tratamos de promulgar a través de estas orientaciones con la doctora Nancy Álvarez y con nuestra invitada en esta oportunidad a ustedes gracias por acompañarnos en esta entrega de sexo a la luz a ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta visión de esta visión